Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a la oración de la noche, las completas hoy martes del tiempo de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales, mas no eras tú el hombre derribado, sino el Hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor que a ti se llega. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Salmo 142 Lamentación y súplica ante la angustia Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana es mi escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, conservame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Sed sobrios, estás despiertos. Vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmese en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que veremos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo ir sin paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día. Por Cristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Antífona final de la Santísima Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz noche llena de la presencia del Señor en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos. Dios les bendice.